Los operativos de la Policía Nacional no cesan, puesto ahora se colocaron por todos los sitios de la ciudad, pues la idea es contrarrestar el alto índice delincuencial que existe en el Cantón Milagro. De parte de los uniformados, ninguno de los que se encontraban en este operativo estaban autorizados para dar alguna clase de declaraciones sobre su trabajo. Lo que sí se dio es que todos los conductores que se solicitaban para en la marcha lo hacían de manera muy respetuosa y facilitaban a los endarmes los debidos documentos para su revisión. A ciertos trabajos que monta la Policía Nacional están dando los debidos resultados y solo se espera que en estas fechas navideñas el amigo lo ajeno no haga nada que perjudique a conocidos comerciantes de la localidad. El operativo se lleva a efecto con un gran número de elementos del orden y así trabajan sin retrasos, pues hasta un patrullero mantenía la baliza prendida para dar aviso que estaban en operativo. Un informe para Telemilagro.